Astele.tv Astele.tv Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, como es Cita ya todos los jueves. Y hoy estamos en nuestro tercer programa. Espero que sea de mucho agrado de cada uno de ustedes. Espero que sea realmente un programa de interés, que nos deje amor propio, que nos deje sabiduría, que nos deje conocimiento y unas ganas enormes de apapacharnos, de querernos, de mimarnos, de hacer algo por nosotros mismos. Bueno, y hoy le doy la bienvenida a nuestra periodista Estefanía. Estefanía, ¿cómo estás? Muy bien, Luz Marina, muy contenta de estar aquí, de hacer parte de este maravilloso programa, donde seguro todos aprenderemos muchísimo de diferentes temas que a todos nos interesan. Estefanía, a todos les hacemos una gran pregunta. ¿Por qué crees en ti? Bueno, muy buena esta pregunta para reflexionar. Creo en mí porque a lo largo de mis años he tenido muchos obstáculos que me han reforzado y que me han hecho creer cada vez que soy una mujer capaz de salir adelante y de vencer cualquier obstáculo y frontera que se me atraviese en la vida. Entonces, por eso creo en mí, porque sé que a pesar de las dificultades, siempre voy a tener la mejor actitud para salir adelante. ¿Qué consejo le da a nuestra audiencia para que crean en ti? Es importante que cada mañana nos miremos frente al espejo y entendamos que no somos personas perfectas, pero que estamos aquí en la vida para sencillamente ser feliz y ser feliz a nuestra manera, no a la manera de los demás. Entonces, es muy importante dejar a un lado lo que la sociedad opine de nosotros, dejar a un lado los estereotipos que tanto nos afectan a la sociedad hoy en día y entender que simplemente debemos ser nosotros mismos para ser feliz y creer a sí mismo en nosotros. Bueno, pues me siento muy feliz de tenerte acá. Me siento muy feliz de poder decirle a nuestros televidentes que tenemos una figura, una figura acá en este su magazín creente y que vas a ser parte de nosotros, que vas a estar aportando, trayendo cosas nuevas, nuevos invitados, nuevo material y que vamos a estar pensando en ti en cada uno de nuestros programas. El pensar en nosotros y el que digas que no hay una vida fácil y todo el mundo cree que para todos la vida es un sueño. No, la vida, nosotros vinimos a este mundo simplemente para perfeccionarnos. Si fuéramos perfectos estaríamos en otra dimensión. Así que como no hemos hecho nuestras cosas bien desde antes, ahorita vinimos a empezar a hacerlo bien. Y en este momento sabías que hay una generación que viene la generación de conciencia. Me llegó por ahí un reportaje del polen. Alguien que tenía su mejor maíz y le preguntaron que cuál era la forma de él tener su mejor maíz. Y él decía que de su maíz le daba a todos sus vecinos para que cultivaban. Le dicen, ¿y por qué cultivas? ¿Por qué das de tu semilla pudiendo ser la mejor semilla? Dijo, porque cuando hay un polen, me llegaría un polen de un maíz malo. Y yo doy la semilla para que ese polen me alcance a llegar a ser el mejor maíz. Entonces, hoy en día estamos en la era de despertar una conciencia de que tenemos que sembrar una semilla en todos nosotros. En ti, en ti, en mí y en todos. Para poder que ese polen nos alcance a llegar a crear una buena semilla de vida. O sea, que con que tú cambies y con que tú tengas una conciencia, puedes mandar una sinergia a ser una colectiva conciencia. Así que hoy yo los invito, dejemos los odios, dejemos las intrigas. No nos ocupemos tanto de los demás. No nos ocupemos. Yo les propongo que empiecen a vivir la vida como la vivo yo. Yo la vivo como si estuviera en un maratón, donde no me puedo detener a mirar si el de enseguida está bien. Bueno, si no está bien, que me llame y yo le apoyo. Pero no me detengo a ver cómo lo está haciendo, qué está haciendo, cuál es su calidad de vida, a qué se dedica. Porque entonces yo me desenfoco y pierdo la carrera de mi vida. O sea, no llegaría a la meta. Si quieres llegar a la meta y quieres estar muy bien contigo mismo, quieres hacer una sinergia colectiva, empieza a pensar simplemente en llegar a la meta. Así que, Estefanía, bienvenida. Bienvenida de estar aquí. Qué rico que puedas pertenecer a esta gran familia, porque somos una familia, la familia Cree en Ti. Y el tema de hoy es el tema de Adnay. Sí. ¿Verdad? De acuerdo. Y nos robamos una estrellita de Televisa. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Qué tal, Osvaldo? Hola, hola, Estefanía. Mi toque hermosa. Un placer estar aquí en el programa con todo el auditorio. Y bueno, pues sí, este... ¿Un poquito de su semblanza? Bueno, yo soy actor. Entonces, me he dedicado a la actuación desde muy, muy joven. Desde los 13 años, ininterrumpidamente he estado en teatro, cine, televisión. Y sí, en efecto, obviamente el acné... ¿Ha matado tu vida? Sí. Sí. Tanto en aspecto personal como en aspecto laboral, ¿no? Tú sabes, sobre todo en el medio de la televisión, que es lo que más hay en México. Claro. Es mucha estética, mucha belleza, pieles lindas, poco maquillaje. Entonces, al entrar a la pubertad, adolescencia, y yo estar en televisión, obviamente perdí, pues, ciertas, ¿cómo podríamos decirle? Hay ventajas por el acné, ¿no? Sí. Ciertos personajes, ciertas oportunidades. Hubo programas que siempre quedaron en mí, como La Rosa de Guadalupe, ¿no? Entonces, La Rosa de Guadalupe siempre me dio durante Chavito, y cuando pude entrar a producciones de novela, entrar a producciones de novela, a series, ¿no? Pero siempre estaba el detallito del acné, y obviamente eso... ¿Qué sentías tú? Me daba a mí mucha inseguridad, ¿no? Y hasta la fecha llega como a perjudicarme un poco en inseguridad. Ya no... Ya no tanto, ya no tanto, ya no tanto, ¿no? Ya estamos empoderados, ¿no? Ah, es como que, ah, ya animado, así es, así soy, se acabó, vámonos, para arriba, ¿no? ¿Qué le dices tú a los chavitos de hoy en día? Bueno, a... Que se cuiden, que hay tratamiento... Exacto, sobre todo que no... Que no coman lo que no deben. Sí, que no se pellizquen, sobre todo la cara. Porque, obviamente, eso, además de que deja cicatrices... Sí, que infecta mucho más. Exacto, ¿no? Y puede también infectar lo que, por ejemplo, me pasó a mí, ¿no? Que se fue a la sangre, y es un detalle más limpiar toda la sangre. ¿Qué te pasó? Cuéntanos, cuéntanos específicamente de eso que nos acabas de mencionar. ¿Cómo se te fue a la sangre? Bueno... Eso se lo apoyo yo ahoritica. Sí. Pero, bueno, tenemos el testimonio de Osvaldo, el hashtag de él es... El reto cero acné. Estamos con Clinica del Spa, nos está... Estamos llevando todo el tratamiento, y obviamente, si ustedes siguen el hashtag, van a ver a más personas junto conmigo, que estamos dentro de este reto, y cómo hemos ido progresando con los tratamientos de la DOC, ¿no? Cómo hemos mejorado piel y todo. Bueno, es muy importante esto que dice Osvaldo. No se pellizquen la cara, mucho menos con falta de cesia. Deben de limpiarse muy bien su carita, mañana y tarde, mañana, tarde y noche, porque el acné inicia como juvenil, inicia por el desarrollo hormonal. En el desarrollo hormonal, las hormonas se van a la definición de lo que es el ser hombre o el ser mujer, y descuidan un poco las defensas. Se bajan y prolifera este tipo de acné, por el cual se bajan un poco las defensas, y si medio lo contaminan, lo tocas, esto se puede ir a la sangre. Y la mayoría de veces que hay acné, cuando ya no lo tratamos entre la edad adolescente, que es entre los 12 y los 18 años, y continúa después de eso, ya no es acné juvenil. Ya es un acné infectoso o postuloso. Y ese acné significa que ya por una pústula salió sangre y ese torrento sanguíneo se llevó una bacteria y nos contaminó la sangre. Por lo cual hay que empezar a hacer todo un tratamiento con antibiótico o con sueros para limpiar la sangre, con ozono, hay que hacer las enfoliaciones, hay que hacer los peeling. Y ahora el proceso en el que pasa Osvaldo ya es un tratamiento para eliminar las secuelas o las cicatrices del acné. Hoy en día contamos con tecnología de punta, donde podemos eliminar todos estos huequillos, todos estos como imperfecciones de piel. Y por eso para mí es tan importante mostrar la calidad de vida de Osvaldo. Ya ahora ya no es tan nervioso, vive muy contento, le pueden observar su piel. Los que siguen a Osvaldo saben cómo inició, él desde el primer día está subiendo su sistema. Entonces hay un tratamiento para cada uno de los acné, hay más de 150 acné y simplemente síguenos como Clinicel Spa y ahí les podemos aclarar todas las dudas. Eso es lo que es como el tratamiento de acné. Más adelante tendremos la nutrióloga donde nos va a explicar por qué no se deben de comer algunos alimentos, cuál es la correlación y qué es lo que pasa. Así que cero acné, vamos por una piel perfecta, vamos por una piel limpia y recordemos que el hombre es lo que come, lo que habla y lo que piensa. Haztele.tv ¡Suscríbete! 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Unila es más Haztele.tv ¡Suscríbete al canal! Haztele.tv 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 Bueno, de retorno Estamos aquí ya en nuestro segundo bloque Y hoy tenemos un invitado Muy especial, hoy estamos muy visitados Por hombres, para que no se diga Que este programa es solo de mujeres ¿Verdad? Sí, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, doctora Esta es su casa Y hoy traemos Hoy de parte de la consultora Insight Venimos hablando de lo que son los códigos de vestimenta Conocemos Los códigos de vestimenta como los más amplios En el ambiente profesional Entonces, de eso trae el tema hoy Interesante, ¿no, Doc? Porque muchas veces no sabemos Al momento de ir a trabajar Qué es lo que más nos conviene Cómo nos vemos mejor, en colores Así que, pues, muy interesante todo lo que vamos a aprender hoy contigo Yo creo que a toda nuestra audiencia Le va a interesar muchísimo Saber cómo ir a la oficina Cómo ir a un hotel Y cómo ir a una reunión más elegante ¿Verdad? Sí, claro, más que nada Porque dependiendo del ambiente Y de la industria en la que nosotros estamos laburando Es el tipo de códigos que tenemos que estar mandando No es lo mismo la persona que está trabajando en la industria bancaria A la persona que está trabajando en un ambiente creativo En la producción, por ejemplo, de un programa de televisión Son diferentes estímulos los que las audiencias están solicitando Entonces, todo eso lo podemos lograr O parte de esa gran gama de estímulos La podemos lograr desde la percepción física Desde lo que nosotros estamos mandando con nuestra vestimenta Traemos varios ejemplos de lo que son códigos de autoridad Por ejemplo, en cuestión de hombres Nosotros hablamos de la máxima La máxima en el hombre como código de autoridad Es el traje completo Ahorita yo vengo muy sport Pero el traje completo es lo que es el saco y el pantalón En la misma tela Y los colores de autoridad son los colores más oscuros Siempre en hombres y en mujeres Mientras más oscuro vaya siendo el color Más autoridad vas a estar conmigo ¿Quiere decir que yo no tengo autoridad? Ni yo, ni yo No tengo autoridad, ¿ves? Es lo que estábamos platicando, ¿no? Por ejemplo, en su aspecto, en su giro Estamos hablando de salud Y en psicología del color también En esta cuestión de usted hablar Al hablar de salud El blanco comunica pureza Comunica limpieza Entonces, eso es lo que la audiencia está buscando Cuando vamos a sectores salud Cuando vamos a sectores un poquito más tradicionales A lo mejor Estamos buscando códigos de autoridad Duros de los que estamos hablando Lo que vienen siendo La camisa de puño francés Como la que estamos viendo Los zapatos negros Como los que se están viendo en pantalla O unos relojes delgados Mancuernillas Que sean muy, muy sencillitas Todo eso nos habla a nosotros De códigos de autoridad En la vestimenta Códigos de autoridad Por ejemplo, en la corbata Que es el accesorio más usado de los hombres O el más visible de los hombres que tenemos Mientras más lisa sea la corbata O sea, mientras menos patrones tenga la corbata Más autoridad va a tener Y la de máxima autoridad va a ser La plateada y después la roja Y la rusa Es decir, este tipo de corbatas Que hoy en la moda Digamos, tienen impresos Algunos motivos ¿Hacen de pronto perder un poco Ese código de vestimenta Del que estamos hablando? No es que lo hagan perder Es que te dan otros atributos Te dan atributos como La accesibilidad Que también es un atributo Que es deseado Y que es buscado Dependiendo de la circunstancia Que se va teniendo La accesibilidad Nosotros la podemos estar buscando Cuando, por ejemplo Vamos a comunicar No sé, a lo mejor Los logros que ha tenido la empresa En el primer semestre Tú quieres comunicar Que ya se han llegado Que se han obtenido Varios logros en tu empresa No tienes por qué Comunicar a autoridad Y decirles a tus colaboradores No, yo vengo a regañar Porque vienes a A compartir A compartir algo Que han logrado juntos Entonces, pues Relajas códigos de autoridad Subes códigos de accesibilidad Y ya puedes jugar Como un poquito Con la camisa que traigo hoy Que es una camisa Con patrones Igual lo que comentabas Las corbatas Que ya son corbatas Un poquito más Juguetonas A lo mejor Hasta la cuestión De los calcetines Que ya también Son happy socks Se ve muy bien ¿Le gustan los hombres Que se dicen así Doc? Mira Obviamente vengo De una cultura Un poquito militar Mucho militar Sí Por genética de familia Entonces de pronto Al principio Me costó mucho Como aceptar Una camisa de flores Sin nombres Una corbata rosada Pero ahora que tengo Pues mis hijos Y son adolescentes Y por eso Me parece increíble Que ellos puedan jugar También con todo esto Y que no sea El color plano La vestimenta plana Y cuando a veces Se ponen algo azul fuerte Y una camisa moradita O una camisa rosadita Y su corbata Me encanta Pero créame Que no fue fácil Me tocó que ir A muchos fashion En Europa Todo para yo entender Porque como venía De este régimen De esta cultura De esto tan fuerte Obviamente me tocó Que entender mucho Y que ellos también Podían jugar Con un clóset De colores Con algo diferente Y no siempre El mismo pantalón La misma camisa blanca Gris o azul Claro Parte de lo que De lo que va cambiando Como códigos No solo de autoridad Y de accesibilidad Sino como la vestimenta En sí Es toda esta cuestión Cultural Se viven revoluciones Culturales A lo largo de la historia De la humanidad Que permiten Que todos vayamos Progresando En este aspecto Se van cambiando Todos estos códigos Anteriormente Como bien lo decían O en los años 20 En los años 20 30 o 40 Que los hombres salían Y salían siempre A trabajar de traje Y en la actualidad Ya no se ve tanto Al hombre trabajando De un traje completo Se relajan los códigos No pasa por una cuestión De que está bien O que está mal Si no es lo que la sociedad También va demandando Es lo que la sociedad Va cambiando Por ejemplo La industria No la industria La institución militar En todos los países Siempre ha sido Una institución Que respeta mucho Los protocolos Y que tiene Los protocolos Más rígidos Y muy marcados Muy marcados Muy marcados La jerarquía Los protocolos Todo ha sido muy marcados Sí, es increíble Ellos sabían Como un ejemplo Idóneo De cómo respetar Los protocolos Al pie de la letra Sí, de acuerdo Entonces en ellos Entonces en ellos Vemos así La parte tradicional Completa Pero por ejemplo En damas En damas Podemos ver También códigos De autoridad Podemos encontrar Todo lo que es El traje sastre Completo Creo que el traje Sastre en damas Puede ser En dos variantes El traje El saco y El pantalón O el saco y La falda La falda se recomienda Para comunicar Autoridad Que sea un poquito Abajo de la rodilla Esos son los trajes De mayor autoridad Igual en los colores Mientras más oscuro Sea el color Más autoridad Va a estar marcando O sea que En autoridad No va La tendencia Si estamos en primavera Si estamos en verano Si estamos en invierno No Lo que vamos a ver En tendencias de moda Con cuestiones De los códigos De autoridad Vamos a ver más En cuestiones De cortes Por ejemplo Que ahorita Encontramos mucho Lo que es El slim fit Que son cortes Más ceñidos Al cuerpo Con un poquito Más de estructura Sí, sí, sí Eso es lo que vamos A encontrar En tendencias En códigos Mientras más Fuera de lo tradicional Encontremos Las situaciones Más vamos A estar restando Autoridades A la A la A la A la vestimenta Ahora Lo que les comentaba La única Gran diferencia Que vamos a encontrar En códigos de autoridad Entre hombres y mujeres Va a ser que El código de autoridad Un color que se va a agregar Al código de autoridad De mujeres Es el color blanco El color blanco En traje Para la mujer Sí es autoridad Autoridad Ok Eso sí es autoridad Descanso Para mí Muy bueno saber Otra pregunta Que yo Y eso lo hago Porque ayer Estuve comentando Con una amiga Que tengo en casa De visita A la cual saluda A mis amigas Y Ella me decía Ponte un pantalón Transparente Que adentro Que adentro Trae un chorcito Y le dije yo Eso lo uso Con todo amor En la playa O en algo así Pero en mi consultorio No lo voy a atender Porque no es ¿Qué dices de esto? Cuando van en chores Cuando van en transparencias Cuando van en gin o mezclilla o índigo A la oficina A la oficina A los trabajos Volvemos a lo mismo Depende de la industria A la que nos dediquemos Yo estoy muy seguro Que si alguien intenta llegar En Bermuda A trabajar a un banco Le van a decir Pues no No vas a entrar Te retiras Pero si por ejemplo No sé Se dedica a dirigir Canchas O un deportivo A lo mejor puede pasar O en gin Ajá Entonces Depende mucho de la industria En la que nos estamos Desenvolviendo Esa es la La cuestión principal De saber Si vamos a Querer comunicar Autoridad O si vamos a Querer comunicar Accesibilidad No son cuestiones Tajantes Y de decir No, todos vamos a Comunicar autoridad O todos queremos Comunicar accesibilidad Entiende bien Cuál es el contexto En donde Cuál es el rol De tu vida Claro Perfecto Porque yo creo Estefanía Que lo más importante Para no dejarles Como en duda A nuestros Televidentes Es Cuál es nuestro rol Qué es nuestro puesto A qué nos dedicamos Y si hay que estar A la moda Pero hay que Como que Saber Qué llevamos De pronto Hasta donde yo Tengo entendido Toda la vida El viernes Se da un poquito De un poco más De relax Claro Porque ya estamos Celebrando Que va a ser Fin de semana Sí Cuando se instauró Lo que es El Casual Friday En las industrias Se hizo para Tratar de Relajar códigos Y para que Fueran más productivas Las personas Y no ser tan duros Claro Como que los empleados Descansen ese día Y se sientan más Alivianados De ir a trabajar Sí Se estaba buscando eso Pasaron muchas cosas Con esa medida Que se tomó En cuestiones De empresa En donde Muchas, muchas Los resultados Que han tenido Es baja de productividad Cuando se acerca Porque distraen Distraen Sí, claro El viernes Es como medio sábado Que son cuestiones Un poquito A lo mejor Contraproducentes Pero Pues mientras puedas Tener como regulado Y también A fin de cuentas El trabajo No es esta cuestión De nada más Obtener una remunerancia Económica Claro Sino de sentirte Integrado a la sociedad Y por Formar parte Siempre parte De lo que hacemos Aquí Y nuestro gran propósito Es sembrar Un granito de arena En cada uno De nosotros Y la invitación Siempre es Hagan lo que los hace felices No se dediquen A lo que no disfruten Y el trabajo Debe ser una pasión Yo por ejemplo Tengo Una experiencia Muy grande Muy maravillosa Y es donde El compañero De toda mi vida Y el papá De mis hijos Decía Es que No te cansas Porque tú no trabajas Tú realmente Haces lo que disfrutas Entonces Esa es mi gran invitación Hagas lo que disfrutes Si estás en un trabajo Si estás en algo Que no te lleva A hacer lo que realmente Te hace feliz Lucha por buscar En lo que sí Porque siempre digo Hay De aquella persona Que tiene que trabajar En lo que no le agrada Lo que tiene que vivir Haciendo Lo que no le agrada Entonces Hoy es el día Inicia A hacer un propósito De vida Un propósito De vida Donde Tú debes de manejar Lo que realmente Te gusta hacer Disfruta lo que haces Y ese sería Como Nuestro gran Aporte Vestirse Para su trabajo Debe ser un placer Siempre digo Que la gente debe dejar En la noche anterior Toda su estructura Para que en la mañana Salga bien planchadito Bien acomodadito Organizado Y luzca Lo que quieres transmitir Si La recomendación principal sería Recuerda quién eres Recuerda qué es lo que quieres comunicar Y recuerda también Con quién estás colaborando Esas son las recomendaciones principales Que se deben de hacer En qué trabajas Quién eres tú Y qué quieres comunicar A los demás Y que disfrutes Lo que haces Claro Que disfrutes mucho Lo que haces Que sea una pasión Cuando todos trabajamos En lo que nos apasiona Todos los días Damos gracias Porque es una nueva oportunidad De hacer nuestra tarea De ser mejor persona De disfrutar cada vez más Y de sentir Lo que hacemos Entonces Lo que hacemos Como siempre hemos dicho Son como nuestras herramientas De lo que traemos Para esta vida Entonces usar nuestras herramientas Que se llama talento Que se llama A lo que naciste Lo que te gusta hacer Lo que disfrutas Hazlo con pasión Con amor Para alimentar tu alma Para alimentarte a ti mismo Y para dar lo mejor de ti Esa es como nuestra Aporte de hoy Siempre pensando En que vas a dar lo mejor Y con eso No se te hace Como que Soy empecé a las 8 Y apenas son las 10 Y me voy como a las 6 Y el tiempo se acabó Y va a ser muy duro Si nos damos de corazón Y de amor Se nos va a ir Rapidito Así como ya se nos está yendo Esta otra parte del ser Haztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile Es como una terapia Porque me ayuda a relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma De regresarle a la institución El apoyo que en algún momento Me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado Ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente Estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios De pacientes con cáncer Y esta experiencia Me ha llevado a plantearme Nuevos horizontes En lo profesional Soy Karla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente Se sienta mejor Unila es más Astele.tv 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 Hola Ya regresamos Y ahorita vamos con nuestra nutrióloga Que nos trae tip para manejos de acné Que no debemos comer Que si podemos comer Y cuáles son las recomendaciones Hola ¿Cómo estás? Yo feliz de estar aquí con ustedes Muchas gracias Feliz de estar con nuestros host televidentes Con estar con Crenti Y poder hacer algo por el mundo Para que seamos un polen muy bueno Me encanta Sí, claro Y a propósito del bloque Del primer bloque Donde veníamos hablando Con nuestro testimonio Osvaldo De todo lo que sufrió En su proceso de acné Para eso tenemos ahorita Para eso tenemos ahorita A nuestra nutrióloga Alejandra Que precisamente nos va a hablar De cuáles son esos alimentos Que deberíamos evitar Para precisamente Alejar el acné De nuestra vida Así es Fíjate que Hay mucha controversia Entre Por qué Comer ciertos alimentos Nos hacen Tener acné ¿Vale? Pero En sí Yo creo que Tenemos que Revisar mucho ¿Qué alimentos De nuestra dieta Comemos Si ni siquiera sabemos Que nos hacen daño O no sabemos por qué No sabemos por qué Hay chicos que van y me dicen ¿Qué tiene que ver La chocolatina? ¿Qué tiene que ver Las papitas Con chamoy O con cualquier Exacto No nos damos cuenta No saben el efecto Que hacen La irritación Y toda la grasa Que aportan al hígado Y por qué Al otro día Prun sale Con mayonesa Y con todo eso Pero tú eres la esperanza Exacto Bueno El primer alimento Que tenemos que evitar Son los carbohidratos Y azúcares refinados ¿Dónde se encuentran Estos carbohidratos? En todos Los alimentos De chucherías ¿No? Las galletitas Las papitas El chocolate Todas las golosinas Esos alimentos Debemos de evitarlos También los jugos Que a veces tomamos Y pensamos Que son súper sanos Como el de naranja ¿No? Y pues no Bueno No estamos hablando De jugos naturales Los que contienen Químicos Los químicos Los que ya están Los que contienen Conservantes Colorantes Y saborizantes Refrescos también Entonces ¿Por qué no debemos De consumirlos? Estos alimentos Hacen que El azúcar Llegue rápidamente A nuestro torrente sanguíneo Elevamos glucosa Elevamos insulina Y esto Provoca Que nuestras glándulas Sebáceas Se inflamen Y bueno Se produzca La grasita En el acné ¿Vale? No debemos De consumir Este tipo De carbohidratos Muchas personas Se equivocan Y me dicen Bueno No voy a comer Entonces ningún carbohidrato Sí Debemos De consumir Carbohidratos Complejos ¿No? Frutas Verduras Pan integral ¿No? O sea Alimentos saludables ¿No? Muchas frutas Todas las verduras De color verde ¿No? También nuestras verduras De color rojo Como el jitomate Este Nos ayudan mucho La sandía La pera La naranja Alimentos Bajos En azúcar O bueno Índice Glicémico bajo ¿Y qué opinas Del juguito De piña Perejil y apio? Es increíble Porque es un depurativo Exacto Es un depurativo Nos ayuda mucho A Tanto como digestivo Como en sangre ¿Vale? Entonces Como a depurar Exacto A orinar Y botar tocinas Exacto Desintoxicarnos Exclusivamente Ustedes que son las expertas Sáquenme de una duda Estas gaseosas Que hoy venden Como refrescos Que hoy venden Como Light O bebidas Sin azúcar Si son realmente Sin azúcar O sea La persona La puede consumir Con total confianza O es igual de perjudicial No Yo no las recomiendo Para mí son De igual manera Nos afectan ¿No? Tienen Demasiados químicos Que nos van a Inflamar Entonces Colorantes Colorantes Saborizantes Colorantes Saborizantes Vienen siendo Los mismos Los refrescos Originales A los Light A los llamados Light Y aparte Cuando son light Pensamos que podemos Tomarlos más Es la confusión Es como de Bueno Es light Voy a tomar un poco más Pero no debería de ser así Agua ¿No? Yo recomiendo mucho Agua Siempre me preguntan ¿Cuánto? Y yo siempre les digo Mínimo un litro Pero siempre tu cuerpo Te va a pedir ¿No? O sea Siempre Debes escuchar Y a tu cuerpo Y saber cuánto Debes de tomar ¿Vale? Entonces El agua Natural Bueno Le podemos agregar Alguna fruta Pero Exactamente A la gente Que no le gusta El agua Que no la pasa Que no esté Entonces siempre Le decimos Agréguele unas gotas De limón Si se la va a tomar En el instante Para que no se oxide O de mandarina O Póngale una rodajita De piña Para que te quede Un agua con sabor A piña O a su vez Póngale un tecito Igualmente Le puede poner También Cualquiera de Las hojitas de hierbabuena A mí personalmente Me encantan Bueno Ponerle plantas aromáticas Es delicioso Delicioso Porque le cambia El sabor Y realmente Lo puede seguir Y hay otro tecito Para alcalinizar Y para mejorar Cuando hay problemas Ya De diabetes De Bueno Para evitar Llegar a todos estos problemas Que es Al litro de agua O litro y medio De agua Dos cucharadas De miel Un punto De bicarbonato Y si lo van a tomar Muy rápido Dos gotas de limón Así es Sí Es Súper importante No agregarle azúcar Refinada A nuestras bebidas Súper importante Bueno Es un poquito Es un poquito duro Sí O sea Se nota Se nota como Como una explicación Muy práctica Como no le pongas azúcar Pero realmente Yo creo que para los chamacos Para todos Entrar en la controversia Del azúcar Está un poquito fuerte Yo pienso que lo podemos Ir retirando Si antes usabas Yo que sé En una jarra de jugo O de agua De fruta Si antes usabas Cinco cucharadas Inténtalo con tres Y vele bajando Y vele mirando Pero recordemos De que Alguna vez Dije Alguna vez Un científico dijo Que si La piel Se hematizaba Se inflamaba Era porque Las células Se había extravasado La sal Y la había botado Y Habían Estudios Que decían Que la sal Era tan mala Que nos dañaba Mucho Que si el ser humano No hubiese probado La sal Pues tendría Muchísimas menos Enfermedades Y muchísimas menos Problemas Ya que la sal Rompe la célula Y bota el agua De la célula Por eso viene La hematización En los pies Viene todo este tipo De problemas Pero si vamos A comparar la sal Con la azúcar Realmente el azúcar Es lo más dañino Pero que difícil es Que se lea Al ser humano Que difícil es romper Con un estilo de vida Hace años Sencillamente Nos enseñaron Nos enseñaron A probar Lo saladito De la sal De acuerdo Y el dulcecito Del azúcar Pero entonces Vamos a empezar A cambiarlo No sé Agua de piloncillo De pronto Póngale un mango Póngale una piña Y empiece A usar frutas Más dulces Que de pronto Si es dulce Y es Pero es más natural Y váyale Mermando cucharaditas De azúcar Así es Yo siempre pienso Que no es como Algo tan radical Que debemos ir Poco a poco Paso a paso Hay unos protocolos Para ADN Que manejamos En Clean Cell Y es Hacer una dieta Balanceada En no grasas saturadas No azúcares Harina controlada No lácteos Lavarse la cara Como mínimo Tres veces al día Si no hay personas Que no pueden ir Por un Esplazo Una loción Controladora de grasa Para controlar La glándula sebácea Puede hacer Vinagre Bicarbonato Y limpiarse Dos o tres veces al día Esa es la forma Sí, siempre me vi la C Y entonces me despedí Y cuando vi la C Todavía seguía Haztele.tv ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolip Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme A desestresarme Y a sentirme mejor Cuando era estudiante Estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura Me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo Lo veo como una forma de regresarle A la institución El apoyo que en algún momento Me brindó Estudié psicología Porque siempre me ha gustado Ayudar a las personas Que están a mi alrededor Actualmente Actualmente estoy haciendo una investigación Con cuidadores primarios De pacientes con cáncer Y esta experiencia Me ha llevado a plantearme Nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández Y uní la psicología y la danza Para ayudar a que la gente Se sienta mejor Unila es más Astele.tv 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 Imagina abrir los ojos Y encontrarte en un lugar lleno de calidez Un espacio donde eres recibido con amor Generosidad y compromiso Un sitio donde hay gente como tú Que ama la vida y se entusiasma Por ayudar a otros Donde Ale, Isabel, Luis y Gaby Son lo más importante Un lugar donde todos trabajan Por el mismo objetivo Unidos En Fundación COI luchamos por ti Para ti Porque te cuidamos Nuestra misión es brindar La mejor atención oncológica A los mexicanos Con menos oportunidades económicas Quienes más nos necesitan Recibirlos con los brazos abiertos Para que puedan seguir adelante E iluminar nuestras vidas Queremos brindarte los recursos necesarios Para que nada detenga tu lucha Y cuentes con un tratamiento integral Con el cariño que mereces Conócenos Juntos podemos ser la solución Y llegar más lejos Por ti Para ti Porque te cuidamos Imagina abrir los ojos Y encontrarte en un lugar lleno de calidez Un espacio donde eres recibido con amor Generosidad y compromiso Un sitio donde hay gente como tú Que ama la vida Y se entusiasma por ayudar a otros Donde Ale, Isabel, Luis y Gaby Son lo más importante Un lugar donde todos trabajan por el mismo Bueno, regresamos Estamos esperando en un momento Los invitados de la Fundación COI Pero mientras tanto Le doy la bienvenida a nuestra invitada A Mari Mucho gusto La más guapa que hoy vino A acompañarnos Y a contarnos un poco De la experiencia Que tuvo hace unos años Producto de un cáncer de mama Cuéntanos, María Así es Bueno, yo hace 10 años Me operaron Porque tuve cáncer de mama Y Pero ahora estoy con la doctora Que me ha dado muchas esperanzas Para una reconstrucción Mucha ilusión, ¿verdad? Mucha ilusión Qué bueno Cuéntenos Cómo la han consentido en Clinicel Qué es lo que le han hecho Preparándola para la cirugía De la que posteriormente Les vamos a contar Bueno Vamos a hablar un poquito Vamos a hablarle un poquito Nuestra familia Clinicel Ya Mari es famosa Sí Ya todos saben el proceso Cómo ha llegado Qué tanto le hemos hecho Pero vamos a contarle A nuestros nuevos televidentes Cómo llegó Mari Y por qué llegó Mari A nuestras vidas A nuestra familia Cree en ti Es un magazine creado Especialmente Para apoyar A todas estas guerreras Sobrevivientes de cáncer Donde ya superaron el cáncer Pero ahora se miran al espejo ¿Y qué pasa, María? Bueno, sí, pues este No me siento En mi caso no me siento completa Porque me hace falta Mi complemento, ¿no? Entonces ahora precisamente Pues tengo la esperanza De sentirme más Segura, más este De volver a reconstruirte De verte bien Exactamente De sentirte bien De sentirte bien Exactamente De sentirte segura Feliz Porque no te falta No te falta una parte de ti Porque además hace mucha falta Normalmente te levantas Y te ves Ay, Dios mío ¿Qué es esto? Y con el vestuario También sufren mucho, ¿verdad? Sí, claro Dice uno ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? Pero bueno Ahora tenemos a la doctora Tanlinda Es una persona muy cariñosa Muy amable Estoy feliz porque Cuando salgo del consultorio Pues me siento muy bien Porque me apapacha Muy bonito Bueno, a María Le hemos hecho sueritos De vitamina C De minerales De oligoelementos Le tratamos su piel De la mama Para desprenderla De su costillal Para regenerarnos Donde le damos gracias También a LPG Donde nos han apoyado Con la reconstrucción Para poder tener La expansión del tejido Para poder desprender El tejido Y que haya la capacidad De una prótesis Y poder estimular Y reformar Así que El propósito de Magazine Cree en ti Número uno Es que tú creas en ti mismo Es que vuelvas a enamorarte Que sepas de que La vida no es fácil Pero que es una tarea Y que es una tarea De conquistar cada día Y la de nuestras guerreras De que ya hoy hay Muchas voces Que están apoyándolas Y que estamos haciendo Mucho Por estas 100 cirugías María es la número uno Perdón María es la número uno Para la reconstrucción Estaba prevista Para enero Pero desafortunadamente Se nos puso Un poquito Delicada de salud Se nos desmayó Y todo Entonces dije yo Si queremos La parte estética Si queremos Que se sienta muy bien Pero lo que primero Necesitamos Es la salud de María Así que le iniciamos Un protocolo De subir defensas De subir minerales Y vitaminas De subir todo lo que es Su sistema inmune ¿Y cómo te sientes hoy? No, muy bien Bastante mejorado Además hoy vino feliz Porque su doctor De oncología Ya le dio Toda una carta De lo que está Y la dio de alta Y le dijo Cuando quieran Pueden hacer su cirugía ¿Verdad? Bueno María Motivo de celebración Una celebración Una celebración Para Mari Y pues queríamos contarle Traerla como testimonio Que ella diga Cuán apoyada Se ha sentido Por la familia Clinicel Por todos nuestros seguidores Por toda la gente Que ha apoyado Y más que todo Por un tratamiento No solamente A nivel de tejido Sino a nivel De sistema autoinmune A sistema Y la fundación COI también Se está Uniendo A esta causa Donde vamos A trabajar En común Donde ya El problema No es Cuántas mujeres Vamos a tener De dónde Las vamos a sacar Sino que van a haber Muchas fundaciones Unidas Para ayudar Como que vamos A ver muchos soldados Para combatir Este gran mal ¿Cómo te sientes Con esta noticia María? No, no Me siento maravillosamente Estoy muy contenta Y pues con mucha fe Muchas esperanzas Y mucha alegría De ser la número uno ¿Verdad? Claro que se siente Ser la número uno ¿No? Bueno, imagínate Bueno y a propósito Que es la número uno Aproveche Y háblele a esas personas Que de pronto Esas mujeres Que han pasado también Por esta misma situación Y que hoy la están viendo ¿Qué les puede decir? Sí, bueno Que pues qué mejor Que vengan con la doctora Que desde un principio Se van a sentir Muy apapachadas Vengan con la doctora Yo se los recomiendo Yo estoy muy contenta Con él Qué bueno Y sé que voy a salir De maravilla Así va a ser Puede quedar perfectamente Recordemos A nuestros televidentes Que este flagelo No tiene edad Así es O sea, tenemos chicas De 20 años Tenemos de 30 Tenemos de todo Bueno Y ya llegó Nuestra directora De la Fundación COI Hola, muchas gracias Por favor Ay, muy amable Muchas gracias Qué fortuna Estar aquí con ustedes Muchas gracias Bienvenida Estamos Así Que llegue Que llegue Ya mostramos tu video Háblanos Que es la Fundación COI Háblanos de esta maravilla Y esta alianza Que podemos hacer Pero antes te presento A Mari Mucho gusto Mari, encantada Doctora Luz Marina De verdad Estamos muy agradecidos Fundación COI Tiene la misión De brindar Atención integral Con calidad Y trato digno A personas En situación vulnerable En México Y es una oportunidad De estar aquí Porque la mayoría De las personas No sabe Que existe Y que hay un lugar En donde los vamos A atender bien En donde hay Buenos doctores En donde hay calidad En donde Lo único que necesitan Es contar con seguro popular Y eso es la mayoría De este país La mayoría de este país No cuenta con otro tipo De seguridad Y si no lo tiene Le ayudamos a tramitar Le ayudamos a gestionarlo Y es muy fácil Que sepan Los cáncer Con los que tenemos Cobertura Es cáncer de mama Próstata Colorectal Testículo Y linfoma No hotkin Y si el que más Tiene posibilidades O bueno Tiene mayor incidencia Es el cáncer de mama Pero que sepan Que de verdad Acá van a encontrar Es un programa integral ¿A qué me refiero Cuando digo integral? Van a tener su quimio Radio Cirugía Pero también un programa De calidad de vida Todos los pacientes Que requieren esto Necesitan nutrición Rehabilitación Psicólogo Psiquiatra Apoyamos con transporte A los que vienen de lejos Porque hay muchos Que vienen de Morelos De Estado de México Estaba comentando De una pacientica Que nos viene De otro estado Y a veces decimos ¿A dónde la ponemos? ¿A dónde la ponemos? Siempre ha habido alguien Que dice Yo la hospedo Por una noche Por dos noches Pero no es lo mismo A que ellas sepan Que van a tener A dónde llegar Aquí también hay un albergue Con el cual hacemos alianza Hay dos albergues Nuestra señora de Lourdes Y albergue de la Esperanza Se les apoya con transporte A la gente que tiene Más necesidad Para que eso no detenga La lucha Hay muchas razones Esta gente suele tener Mucha vulnerabilidad Ok Y entonces Te corto un poquito Porque ya nos están diciendo Acá en la pantalla Casi que fin Síganos en las redes Sí En Fundación COI En Twitter En Facebook En Instagram Estamos también Pues en Fundación COI.org Y estamos para ayudarlos Estamos México Guadalajara Y todos los estados cercanos Los podemos ayudar Marí Muchísimas gracias A todos nuestros invitados Y a todos nuestros Televidentes Muchísimas gracias Espero que haya sido De interés Espero que haya sido Un espacio maravilloso Y que todo Haya tenido el objetivo En el que nosotros Pensamos Y creemos en ti Música Música Haztele.tv Haztele.tv